Muy buena gente, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a mi canal. Yo soy Richan y hoy les traigo un nuevo capítulo de la serie de This War of Mine. La verdad me vengo viciando, este es como el cuarto capítulo que estoy grabando seguido, es porque me está gustando un montón. Siempre me gustó, nada más que nunca sobreviví tanto. Y nunca lo hice tan consciente. Ahora estoy haciéndolo dentro de todo bien, vamos a ver cómo sigue. No me quiero lechucear a mí misma, pero vamos a hacer lo mejor posible para sobrevivir y sobrevivir a la guerra. Así que hemos traído un montón de materiales que dentro de poco vamos a empezar a necesitar materiales porque se va a venir el invierno y vamos a estar pasando muchísimo frío. Y bueno, veremos cómo sigue todo esto. Estamos cortos de comida, yo creo que una noche más buscando materiales va a estar bien, pero pronto vamos a necesitar más comida porque creo que nos va a alcanzar para dos platos más. Así que Katia, vení a dormir. Vos estás con mucha hambre, así que vení. Pable estás con hambre y cansado, pero vení, vamos a buscar esto. Y vamos a ir poco a poco solucionando todos los problemas que tenemos. Todavía estamos a 19 grados centígrados, así que no hay mucho problema con eso. Vení, Bruno. No me importaría que me ayudaran. Espero que podamos mantener el calor aquí dentro. Sí, 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 yo tengo leña, estoy juntando leña poco a poco. Tenemos que juntar muchos más materiales. Por ahora tenemos bastante madera para prender la estufa, pero vamos a necesitar muchísimos más. Ya estamos juntando balas para cuando podamos fabricar el arma. Tenemos fragmentos de arma, solamente nos falta encontrar como la estructura de una pistola. Y estamos teniendo bastantes componentes. Nos faltaría encontrar engranajes. ¿Dónde estás, Pable? Podemos poner... No, no tenemos más azúcar. Bueno, vení a poner agua. Mientras Bruno está yendo a... Bruno está yendo a recoger la comida y va a poner otro fertilizante. Por suerte ya tenemos dos trampas de coso. De animales, que esto nos va a ayudar a... Acá está. Vamos a poner este. Esto nos va a ayudar bastante a la hora de conseguir comida. Con los filtros también estamos dentro de todo bien. Tenemos seis filtros, así que... Seis por cuatro, veinticuatro. Estamos teniendo para veinticuatro de comida. Eso está muy bueno. Y bueno, a Pable lo vamos a mandar a dormir. Mientras que con Bruno vamos a intentar fabricar algo e irnos rápidamente a farmear. Vamos a intentar hacer un poco más de cosas hoy. Lo que pasa es que como fuimos al colegio, estuvimos explorando un poco y se complicó. Hay mucha gente armada por muchas zonas. Y estoy intentando no matar a nadie y jugar de forma correcta. Ah, no son tan caras las sierras. Bueno, nos gastan partes de armas, pero... Esto también nos gasta mucho. La palanca todavía tenemos palanco, ¿no? Tenemos palanca, tenemos hacha, tenemos pala. Eh, ok. Ok, y para mejorar esto, ¿cuánto nos pedís? Más engranajes y más de esto. ¿Y cómo fabrico esto? La mezcladora. Taller de metal avanzado. ¿Pero cómo fabrico la mezcladora? Se hace acá. Primero tendré que mejorar la mesa de trabajo. Ok, esto lo podríamos fabricar. Es un jardín de hierbas. Con fertilizante podemos cultivar algunas hierbas y usarlas para fabricar medicamentos o cigarrillos baratos. Podemos mejorarlo para cultivar verduras. Venga, esto es lo que estábamos buscando. Listo, acá va a ser nuestro jardincito. Que necesitamos empezar a autoabastecernos, porque si no nos va a ir muy mal. También estaríamos necesitando más azúcar y más agua para no gastar tantos elementos en crear filtros. Porque con el agua y el azúcar podemos destilar alcohol. Y esto nos está sirviendo como moneda de cambio. Podríamos irnos a comerciar, aunque todavía no es tan necesario. ¿Hay ciertos lugares donde hay comerciantes? Ok, a ver. ¿Cómo mejoro esto? Una luz. O sea que sí o sí hay que mejorar la mesa de trabajo. Ok. No sé si conviene ahora poner algo de esto. No. Esto me va a dar fertilizante. No. Vamos a venir acá. Tenemos que mejorar sí o sí la mesa de trabajo. Y ver qué podemos hacer. Bueno, Katia se ha levantado. Necesitamos madera. Y elementos de esto. Así que creo que vamos a ir a alguna de las casas. Donde dejamos muchos de estos materiales. Para ya irlas vaciando. Así que. Fable estás cansado. Katia con hambre. Bueno, listo. Vamos. Esto lo vamos a hacer rápido. A ver si podemos hacer más días. En un solo día. Vos vas a dormir. Vos vas a vigilar. Y Katia vas a rebuscar. Y el taller ya no podemos ir porque hay lucha ahí. Me cago. La casa bombardeada. Grandes cantidades de armas y un montón de piezas. No me acuerdo qué habíamos visto acá. Podemos ir acá. Allá. Terminar de limpiar todo lo que nos queda. Si quedan componentes o cosas de esa. Los traemos. Así ya no volvemos a ir a esa casa. Quería ir a la casa bombardeada. Pero. Vamos adentro. Si total. No me acuerdo si acá había elementos. Ya habíamos buscado todo acá. A ver abajo. No me digas que no traje. Para abrir acá. Qué cosa yo. Vamos. Bueno. Nos vamos a llevar. Todo lo que podamos. Sí. Maderita. Perfecto. Y nos vamos por acá. Eso debe ser una rata supongo. Sí. Una rata. Y a ver acá qué tenemos. Nos queda esa puerta por abrir. Pero no creo que haya muchas cosas. Ojo. Acá teníamos muchas cosas. Bueno. Azúcar. Bien. Engranajes. Agua siempre viene bien. Ok. Vente vos acá. Con esto ya estamos. Cigarrillo de liar. Bueno. Esto lo vamos a venir a buscar después. Ojo. Acá tenemos que llevarnos esto. Eh. Bueno. Creo que esta azúcar. La vamos a dejar. Y nos vamos a llevar esto. Y podemos. No. Creo que. Vamos con esto. Necesitamos materiales. No tenemos otra cosa. Así que. Bueno. Esta noche va a ser rápida. O sea que acá nos queda. Para. Para hacer como un registro mental. Nos queda madera. Azúcar. Y cigarrillos. Más que nada. Y bueno. Y venir con una ganzúa. Creo que es. Quiero asegurarme bien. Con una ganzúa. O una palanca. Para abrir esto. No sé que encontraremos. Pero. Ok. Listo. Bueno. Vamos. Eh. Bueno. Esta noche salió. Salió bien. Salió bien. Tenemos materiales. Que nos sirven. Vamos a poder hacer más. Alcohol. Así que quizás. Vayamos a un lugar nuevo. A comerciar. Y ver. Que encontramos. Y tengo que ir a la iglesia. A poder entrar a las zonas. Donde no me están dejando. Entrar esos malditos. Me está desquiciando un montón. Hola. Miren todas las cosas que encontré. Joya. No nos han hecho nada hoy. Bueno. Katia. Eh. Anda a comer. Vos. Vení. Vení acá. No. No. Primero. Mejora esto. Antes que no. Ay. No. Me faltaron componentes. Qué tristeza. Con mucha hambre. Bueno. Vos también vas a comer. Eh. Ok. Fabrica esto. Una vez que Katia termine de comer. Katia. Estás triste. Bueno. Katia. Lo siento por vos. Come. Una vez que termines de comer. Bruno. Eh. Vení. Acá. Que ya hemos cazado algo. Me encanta porque. La primera jaula la pusimos. Fue la primera que pusimos. Y todavía está ahí esperando a que pique algo. Y en esta no. En esta. Todavía se. Mirá. Lo hemos lechuseado nuevamente. Pero bueno. Vamos. Fabricar. Y. Eh. Vení acá. Espero que no me roben comida ni nada de eso. Pero bueno. Yo necesito que estos. Eh. Acá. Fabricar. Listo. Eh. Bueno. Vos ya estás. Mmm. Vení. A ver que podemos fabricar acá. Katy está durmiendo. Vos. Esto ya está. Ok. Vení a la radio. A ver si hay algo nuevo. Y a ver con Pabble. Ah. Tenés que ir a cocinar. Bruno. Bueno. No podemos fabricar casi nada de esto. Taller de hierbas. La verde de acá. No me interesa nada. Solamente tengo que. Ah no. No, 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 no. Voy a venir acá. Pabble. Con vos. Necesito más madera y más componentes. Maderas y componentes. Bueno. Vamos a escuchar la radio. Y ya nos vamos a ir. Ah. Tengo que hacer con Bruno esto. Cierto. A ver. ¿Hay algo nuevo? Ah sí. Ahí nos dirigieron. Ok. Dice. Los cigarrillos y el tabaco se utilizan como moneda en Pogorel. No obstante. Empieza a escasear en la ciudad. ¿Qué pasará si se agotan totalmente? Y después dice. Día 12. Los próximos días deberían ser despejados y calios. Perfectos para un paso en el parque. Sí. Me dijiste que voy a ir al parque hermano. Vení Bruno a cocinar. Necesitamos conseguir de estos vegetales. Falta un fueguito. Así que. Vamos a hacer un fueguito acá. Y. Porque. No, no, no. Oh. Ojo. Con componentes de esto. Un fuegón más eficaz. Con mayor. Ok. Bueno. Igual. Quiero cocinar esto. Cocinamiento. Listo. Y. Nos vamos a ir. Porque creo que no podemos hacer más nada. Hay que conseguir más madera. Y. No. Me diga. ¿Qué hice? Oh. Dios. Bueno. Vamos. Vámonos. Vámonos. Antes que yo me frustre. Ok. Con hambre y triste. Con hambre y con hambre. Bueno. A ver. Vos vas a ir a rebuscar. Vos vas a vigilar. Y vos vas a vigilar. Necesito que haya gente. Este era peligroso. Actualmente está ocupado por matones armados. Acá. Todo el vecindario antes de que se convirtiera en una zona de guerra. Dado que esta zona está controlada por los militares. Resultará peligroso hacer la compra allí. No obstante. Tal vez valga la pena arriesgarse. Hay muchos productos ahí. Obra en construcción. Esta obra de construcción abandonada es una zona de residencia de lujo. Que iba a ser una joya en Poren. Ahora sirve de posición estratégica perfecta para los francotiradores. No. Vea. Que este es el del francotirador. Por lo que es peligroso visitarlas. Ok. La plaza central. Algo de comida. Número de muertos en alto en la zona. Tal vez podamos conseguir algo que necesitemos. Si tenemos cosas para comerciar. Ok. Nos vamos a ir acá. Con nuestro alcohol. Primero. Nos vamos a llevar esto. Nos vamos a llevar la palita. Nos vamos a llevar hasta ahí nomás. Y nos vamos a llevar el alcohol. Señor. Me ocupa tres. No me jodas. Bueno. Me voy a llevar dos por si puedo conseguir comida. Lo otro no me lo voy a llevar. Ok. A rebuscar. Veremos qué conseguimos. Vamos a tratar de hacer esta y una noche más. No. Me equivoqué. Esta era la del francotirador. El francotirador también. Creo. Rayos. Ok. No. Dejá ahí. Ah, no. No es la del francotirador. Es parecida. Ok. Ah, no está el francotirador acá. Miren qué buena miniatura que voy a hacer de esto. A ver. ¿Podemos charlar con alguien de acá? A ver. ¡Ojo! La verdad es que esto es algo muy común. Bueno, si acá se están matando a tiro. Ok. Ok. Ya vamos a... Sí, ya voy a ir. Ya voy a ir. No me jodas. A ver. ¿Vos qué tenés acá? Cigarrillos y alcohol. Bueno, por ahora... Uh, hay mucho comercio acá. Aquí hay comida. Ok. 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 Así creo que estamos bien. Vamos a aguantar bastante. Con esto nos alcanza para cuatro platos. Me gusta, me gusta. Como los mejores gestiones de la radio. Ok. Venga. Acá me van a pegar un tiro a mí. Va. Oh, oh, oh. Ojo, ojo. Este con el que ya comerciamos. Che, por acá abajo no se puede... No podemos bajar. Ok. Acá hay medicamentos. Los medicamentos están caros. Voy a tomar aire. Quédate acá. Quédate acá. Qué tranquilidad. Hola, hermano. ¿Te vas a fumar un pucho? ¿En serio? ¿Qué tiene? Hermano, no te querés ir. Bueno, creo que con esto estamos. Vamos a buscar los componentes de acá. Y vamos a partir para casa. Total comida ya hemos buscado. Así que vamos a ir para casa y vamos a ver si podemos hacer una noche más. Lo que sí, nos vamos a dejar acá. A ver si podemos dejar una sierra o algo. ¿Qué trajimos? Acá la pala y esa. Ok. Necesitamos componentes y madera. casquillos. Bueno, creo que con esto estamos bien. Acá se puede venir a comerciar cualquier cosa. Pero bueno, hemos conseguido comida, que era lo que nos preocupaba, porque se viene el problema. Y si no nos viene una persona nueva, peguen el palo. Espero que nadie nos haya robado. Vamos a ver si podemos mejorar. Nos han asaltado. ¿Por qué? ¿Alguien ha intentado bla bla bla? ¿Ninguno resultó herido? Ok. Perfecto. Bueno, Katia vení a dormir. Vos vení a comer. Vos vení. Vamos a ver si la radio dice algo. Ok. Ok, no hay nada nuevo. Vení. Vení acá, antes que nos preocupemos. Bruno, come. Ay, nos faltan componentes todavía. Bueno, vení, Pabble. ¡Brunito querido! No, con libros no, estás loco. Vamos a fabricar cuatro de estos. Pabble. Che, pero acá hay un nido de rata que... ¿Qué falta? Fueguito. No. Fabricate de esto. Katia está durmiendo. Bruno está terminando de hacer los fueguitos. Que vamos a cocinar la mayor cantidad de cosas posible para que no nos choreen tampoco. Ok. El agua todavía falta. Creo que deberíamos poner otro de agua. Me parece a mí. Ok. Ok. Fabricar. Pabble. No, nos falta agua. Vení acá. Y después vamos a ver si podemos fabricar otro filtro de agua porque nos está costando conseguir agua. Y una vez que terminemos esto, nos vamos a ir a pasar otra noche más. El del fertilizante. Último fertilizante para la comidita. Y vení que vamos a ver si podemos fabricar un filtro de agua. Bruno, ya terminaste acá. No podemos hacer nada más. ¿Quién vino? Ayuda. ¿Hay alguien ahí? Sí, vení, vení. A ver, Pabble. Un filtrito de agua. Yo creo que nos va a venir re bien esto porque estamos cortos. Ahí, al lado del otro. Estamos cortos de... Estamos cortos de agua. Y si queremos seguir haciendo alcohol para comerciar y comidas sanas, vamos a necesitar más agua. Gracias a Dios que estás aquí. ¿Qué pasa, muchacho? Vivo cerca, con mi hija. He oído rumores de saqueadores que entran a casas y violan a mujeres. Puedo cerrar las puertas, pero podría entrar por las ventanas. ¿Puedes ayudarme a tapearlas? Los rebeldes se llevaron a mi marido el primer año de guerra y aún no ha vuelto. Estamos solas. Dame un segundo. ¿Sos mujer? Yo pensé que eres un hombre. Sí, vamos. No, por acá. Vamos. Sí. Andá a salvarlas. No te mueras. Nos vemos en un tiempo. Ok. Bubble ya puso acá otro filtro. Así que vamos. Pone ahí a filtrar. Así ya vamos teniendo más agua. Y creo que con esto estamos bastante bien. Vamos a corroborar cuánto nos falta de material. Comida nos queda todavía para otros platitos más. Katia. Bueno, Katia venía acá. Y vos, Bubble, venite a dormir un ratito. Me gustaría comer algo. No, Katia. No jodas. Bueno, ahora nos faltan engranajes. Maderas. Y bueno. Eso que es un montón. Lo que nos piden. Y para este. Ok. Bueno. Este es el resultado. Nos vamos a ir a ver dónde vamos a buscar esta noche. Obras en construcción. Un montón de comida. Es donde está el francotirador. El supermercado. Controlada por militares. El hotel. Materiales. Acá hay un montón de comida en la escuela. Pero había gente vigilando. La iglesia. Estos malditos no nos dejan entrar. Creo que vamos a ir al supermercado. ¿Dónde estaba? Cierta cantidad de comida. Sí. Porque ahí están los comerciantes. Vamos a intentar ir al supermercado. Vamos a poner a Bubble. A vigilar. No. Perdón. Y a vos a rebuscar. ¿Y qué nos llevamos? La palanca. La pala. No sé si ahí cierra. Y mirá. No sé si me llevo el cuchillo. Te digo. Yo creo que el cuchillo me lo voy a llevar. A ver por qué. O el hacha. No. Nos vamos a ir con el cuchillo. Necesito llevar un arma. Vamos a ver qué conseguimos. ¿Por qué? Ok. Empecemos por acá. Me pregunto cuántos suministros quedan. Y mirá. Estamos complicados, Katia. Ok. Para hacer. Acá podemos subir. No. Tenemos que ir por acá adentro. Un nombre bonito. Pero una cara bonita. Estamos escuchando ahí. Ponger todo. A ver. Gracias. ¿Buscas algo? Solo algo de comida. ¿Comida? Pobrecita. Puedo darte comida a cambio de un favor. No seas desubicado. A cambio de un favor. No quiero saber qué va a pasar. Ven conmigo, nena. Vamos a cenar y divirtámonos. Ay, esta gente. Esta gente. Yo quiero ser buena persona. No, me temo que no puedo. ¡Ojo! ¿Comida? Y una leche que no puedes. Se va a poner peligroso eso. Si no quieres morirte de hambre, tienes que hacer lo que yo te diga. No, no lo hagas, hermana. No lo hagas. Mantén tu dignidad. Eso. Vamos. ¿Qué dejo? El tabaco. Lo siento. Vamos arriba. No sé cómo llegar ahí. ¿En serio? ¿Ya no podemos avanzar por acá? Tú te vienes conmigo. Estamos bien. Vení, vení, vení a ver. Vení a ver. Camina, perra. O te disparo. La golpeó. Ok. Vení, vení, vení. Bueno, no. ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Dejo estas cosas? Es que si tengo que ir corriendo... Bueno, vamos. Yo me mando. Se hace el machito porque tiene un arma. Ya voy a venir yo con un arma. Te voy a llenar la panza de agujero. Chao, peluche. Yo necesito materiales. ¿Traje la pala yo? Sí, traje la pala. ¿Dónde están? Ah, están allá atrás. Bien. Bueno, no está siendo rentable esto. Espero que siga así. Ok. Perfecto. No los puedo escuchar. No sé dónde están. Ya, espero no verlos porque me voy con el cuchillo y le parto el cuello. Por lo que está haciendo. ¿Qué dejo? Ay, ay, ay. Necesitamos materiales. ¿Y ahora? Bueno. ¿Vení por acá? Vamos a limpiar. A ver, espera. Estamos a la mitad de la noche. Un cartel. Un folleto descolorido con un cráneo y huesos cruzados que dicen peligro. No tocar la munición sin detonar. Cualquier arma, munición o equipo abandonado o sin detonar puede ser una trampa. No toques nada. No te arriesgues a sufrir una herida grave o morir. Informa los hallazgos de la avanzada del ejército. No me interesa. Ahí está la mujer llorando. Acaban de disparar. No me gusta. ¿Qué hago? Ay, que acá tengo más comida. Chao. Dale, dale, dale. Que tenemos que seguir buscando y nos tenemos que ir. Quedará ahí. Dale. Uy, todo lo que hay acá. Bueno, acá vamos a bajar por acá. Esto está saliendo bastante rentable. Ay, 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 que dejo, que dejo, que dejo. Me traje el cuchillo. Dale, hermana. Acá hay muchas cosas que tenemos que venir a buscar. Lo que pasa es que no sé qué dejar de todo esto. No voy a llevar material. Total, eso lo estamos consiguiendo. Ok. Bien, todavía no hay nadie. Bien, vení, vení. Bajemos. Bien. Acá tenemos que abrir todo esto rápido. La supervivencia, gente. La supervivencia. Vamos a abrir todo esto. Dale. Porque ya nos tenemos que ir. Mucho loot en esta localización. Mucho loot. Perdón que esté tardando tanto. Estoy viendo acá que ya está durando como media hora el capítulo este. Pero estamos haciendo inteligencia. ¡Oh! ¿Qué llevo? Chao, maderita. Vengan medicamentos. Ay, el cuchillo que dejo acá. Aquí vamos a abrir. Abrí esto. Dale, dale. Abrí, abrí. Tenemos que abrir la mayor cantidad de cosas que podamos. Dale, dale, dale. Fíjate que hay. Rápido, rápido. Ok. Ok. Vení. Rápido. Abrí esto. Tenemos que abrir todo lo que podamos. Ya nos tenemos que ir. Nos queda muy poco tiempo. Abrí. Dale, dale. Fíjate que hay. Vamos, vamos, vamos. Listo. Dale, dale. Que no sé cuánto. Listo. Vení acá. Ay, es automática. Cómo duele escucharla. Bien, tenemos un montón de agua. Vení acá, vení acá, vení acá. Dale. Dale, 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 dale. Ay, no. Mirá primero, mirá. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Abrí, abrí. Vamos a ver qué hay acá. Hemos explorado un montón de cosas acá. Correr a la salida, correr a la salida. Decime que llegamos. Decime que llegamos. Cuatro y media, que ahora nos vamos. No. Debería volver. Estás volviendo. Corré, corre, corre, perra. Corré. Corré, corre. Que nos llevamos un montón de loot. Vamos, 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 vamos. Sí. Tremenda noche, gente. Tremenda noche. Perdón que esté durando tanto el capítulo, pero tremenda noche. Nos estamos mandando. Por favor. Uf. Bueno, gente, si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el video. ¡Wow! Muchos materiales, muchos materiales. Y Bruno ha regresado sano y salvo y ha ayudado a la vecina. Así que van a estar contentos. Qué buena partida. Bueno, partida. Qué buenos días que nos tocaron. Ya saben que una forma de apoyar el canal es suscribiéndose, dando me gusta y dejando algún comentario. Y viendo los videos completamente. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado del video. Y nos vemos en el próximo capítulo o en el próximo video que vean del canal. ¡Chau, chau!